Es Morelia quien lleva así la pelota, Diego Martínez viene al costado, ya González espera en el área, Ramírez en el individual, va limpiando la zona, está el primero gol. Gol de Morelia, cortesía de quien más de Gustavo Ramírez, 1 a 0 el partido a través de Claro Sports.